Este viernes 26 y que viene cargado de un programa repleto de actividades culturales que finalizará el 4 de junio. Estas fiestas yo creo que ya se han convertido en un evento de repercusión turística y cultural muy importante de referencia en la provincia de Jaén. De hecho ya el año pasado participaron más de 15.000 personas y lo que tratamos es que la ciudad ibero-romana de Cástulo trasladar sus rituales, sus tradiciones, sus culturas, hasta su gastronomía a esta época y en el momento en el que vivieron tres civilizaciones en esta ciudad como era ibero, romano y cartaginese. Comienzan todas las actividades el viernes con ese macelum, el mercado ibero-romano que va a estar situado en nuestro centro comercial abierto en el que va a haber multitud de actividades de animación para todos los públicos desde lucha de gladiadores, pasacalles, trata de esclavos, gincana histórica para los pequeños, talleres de caracterización de peinado, o sea, todo, multitud de actividades para hacer de nuestra ciudad para que los visitantes, nuestros ciudadanos viajen a otra época. También del viernes a domingo vamos a tener el campamento romano que va a estar en la plaza de ayuntamiento, va a estar aquí con distintas tiendas en las que va a haber lucha de gladiadores, se les va a enseñar lo más pequeño el tiro con arco, muchas actividades para que nuestros pequeños conozcan nuestra historia y el viernes, el sábado va a ser el día más importante de, por decirlo así, de la fiesta. Comenzará con la celebración de la alianza de Cartagonova con Cástolo. Lo que tratamos es, bueno, de celebrar esa unión de la historia de estas dos ciudades contra el Imperio Romano. Vamos a tener, además, este año la presencia de representantes del Ayuntamiento de Cartagena, también el presidente de la Asociación de Fiestas y Tropas de Cartagena, de las fiestas, y también el presidente de la Asociación de Fiestas y Recreación Histórica, de la que Linares es miembro y, además, la primera ciudad andaluza en esta asociación. Tras este acto de hermanamiento comenzará ese triunfo romano en el que van a participar en un desfile hasta la Plaza de Toros cientos de personas. Aquí tenemos una pequeñísima representación de ellas y van a, bueno, llegaremos hasta el Circo Máximo a las nueve de la noche, que será en este circo del siglo XXI, que es ahora mismo la Plaza de Toros de Linares. Mucho más este año, además, que sabemos la vinculación de Cástulo con, se ha hallado el circo romano en el conjunto arqueológico y allí va a haber, pues, una representación de un circo con lucha de gladiadores, cuadrigas, saltos de aro, de fuego, bailarines, etc. Y al finalizar el circo, volvemos y va a haber una ofrenda a los dioses. El domingo va a seguir habiendo, vamos a centrarlo todo en el conjunto arqueológico de Cástulo, con visitas estatalizadas, con, también con combate y entrenamiento de gladiadores en el conjunto y, sobre todo, pues, este año también como novedad que hemos querido en todas las actividades ir renovando y que cada año sea algo diferente, también vamos a hacer un festival de teatro clásico el siguiente fin de semana con, con obras de compañías profesionales como Julio César de, vamos a representar Julio César de William Shakespeare y Asinaria de Plauto, las ambas en el conjunto arqueológico de Cástulo. Yo creo que es un lugar mágico que se hagan allí en Cástulo y, además, volver a traer el teatro después de Siglo de Historia y, también, el Teatro de Cervantes que tendrá, también, la representación de Edipo Rey de esos flores. Decir, también, ahora hablaremos, también, de la involucración de todas las personas y las organizaciones que están, agradecer Diputación de Jaén, además, a Manolo, que vino el primer año, nos dio buena suerte y estuvo con nosotros la primera edición, a la Cámara de Comercio, a CIL, a todo el trabajo de Turismo Linares, por toda esa ayuda y, en especial, quiero, para finalizar y para dejar a los demás, quería agradecer la participación de la ciudadanía. Yo creo que un proyecto, si las personas se quedan en eso, en un proyecto, y la realidad de la fiesta ibero-romana es de esto, la participación de la ciudadanía, no solamente por la… yo creo que lo importante no es la repercusión turística que tiene y si tiene la fiesta, ¿no?, porque, al fin y al cabo, una repercusión en los hoteles, los restaurantes, los comercios, ya están todos los hoteles llenos para este fin de semana, pero también yo creo que lo importante es la repercusión sociocultural que tiene esta fiesta, cómo se recupera ese orgullo personal de la ciudadanía, de la autoestima, de creer en su historia y también cómo ha servido de vehículo, de cohesión, de todo, de participación de la ciudadanía, con todas estas personas que, más de 120 personas que han participado en los talleres durante estos meses, la banda del rescate, que es nuestra banda, perdona, de cabecera de la fiesta, aunque suene extraño, pero, bueno, agradecer a ellos todo su trabajo porque sin ellos, pues, esto sería imposible. Sí, es que muchas gracias, dejo la palabra. Ya es el tercer año y yo creo que esto ya empieza a sonar a consolidación, ¿no?, a que ya es un trabajo bien hecho que se ha hecho estos años atrás y que nos vamos superando poco a poco, pero cualitativamente yo creo que a paso ha gigantado. Bueno, pues este año tenemos más novedades, como debe de ser. Con respecto a nosotros a la Cámara de Comercio, pues voy a enfocarme un poco a las actividades que nosotros hemos planteado. Nosotros vamos a tener lo que normalmente denominamos los días de Mercurio. Mercurio, digo todos los años, voy a decirlo también, Mercurio era el dios romano del comercio. En este caso, pues, es el dios que supuestamente tenemos que venerar en estos días. Bueno, pues los días de Mercurio resulta que se han adherido a nosotros 300 establecimientos aproximadamente de Linares, 300 establecimientos, ¿eh? Que no es, yo creo que es bastante mucho más de lo que nosotros esperamos, pero esto va avanzando y va avanzando en buen camino. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos comercios? Pues esos comercios van a hacer un concurso de escaparate. Evidentemente van a intentar decorar los comercios, van a intentar decorarlos, pues bueno, de forma alegórica a lo que era la vida de los romanos y de los íberos en aquello entonces. Y luego se va a cerrar, el centro comercial se va a cerrar por las tardes y los comercios van a tener la oportunidad de también sacar sus prendas, sus cosas a la calle. Indica un poco participar más el comercio de la calle y que la calle sea un poco más parte del comercio. Para todo eso se va a incentivar con dos premios. Uno tanto a lo que es el concurso de escaparate y otro lo que es a la participación. Estos premios están en 150 euros en metálico, más dos entradas para el teatro que habrá del día 3 para ver el equipo rey de Sófocas. Perdón. Aparte del tema comercial, la hostelería. Vamos a darle también un nuevo arranque a la hostelería. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos preparado este año, también una novedad, una especie de rutero parecido al que hacemos en la ruta de la tapa, pero este año solamente para el tema gastronómico de la vía de los romanos. Se han apuntado 32 bares y 32 cafeterías y 32 establecimientos generales de la hostelería. Creo que también para ser el primer año es un número importante de participación. ¿Qué es lo que se va a hacer esta gente? Bueno, y más ni menos van a intentar ponerse una tapa, una ración, un plato que lleve los ingredientes y que se haga al estilo de antiguamente que lo hacían los vía de los romanos, con los productos que ahora puede haber, que aquellos entonces son distintos de ahora, pero más o menos adecuados. Para esta gente también va a haber un premio para mejor tapa o mejor plato gastronómico que se le va a dar a la cámara en lo mismo, en 150 euros, más las dos entradas al teatro y una insignia de cástulo. A estos establecimientos también se les va a pedir, por favor, que decoren sus sitios con algo alegórico a la época. Yo creo que está un poco complicado, pero con imaginación y la ayuda que se está dando en cuestión de telas, en cuestión de colgantes y eso, creo que lo tienen bastante fácil. Bueno, el trabajo de poder hacerlo. La ciudadanía, ¿qué es lo que debe hacer en este caso? Pues nada, pues salir a la calle a recorrerse los 32 establecimientos. Si no llega a los 32, con 12 nos conformamos y con 12 que hayan sellado pueden depositar los runderos en la cámara en una urna. Esto con el final, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar tres premios, al azar, a los que salgan y por sorteo. Tres premios de 50 euros para que la gracia o lo consuman los establecimientos de los 32 establecimientos que han participado. ¿Qué es lo que se trata con esto? Bueno, que la ciudadanía participe y que también tenga un incentivo los establecimientos para decir, bueno, vamos a superarnos y al final el premio repercuta a nosotros. Eso en cuanto a gestión comercial y de hostelería. Luego, estamos intentando de que lo que es un poquito más. ¿Cómo? Pues de la manera que pueden hacerlo, que es participando. ¿Cómo van a participar? Saliendo a la calle, disfrazándose, si no, a lo mejor el disfraz como tal, pero poniéndose un poco vestido a la época, ¿eh? No hace falta, son vestidos de saber, bueno, estos que van muy bien, ¿eh? Pero en fin, que son unas cosas que se puede, que con cierto decoro se puede hacer una cosa económica. Y realmente, bueno, que participemos y que Linares en esos días, pues, se junten y ya hay un ambiente, pues, si no voy a decir que de cástulo, pues, casi, casi de la época, un poquito actualizado. Va a haber un premio para mejor caracterización, ¿eh? Y un premio yo creo que bastante importante, que es un viaje a la Guarnes, para dos personas adultas y un niño, ¿eh? Con alojamiento incluido, con hotel y con todo. Y, en fin, vamos a intentar que dentro de estos tres sectores, entre el comercio en sí, la hostelería y lo que es el pueblo en general, pues, que este año nos sigamos superando como hasta ahora se ha hecho y sigamos consolidando unas fiestas que, bueno, tal vez lo digamos nosotros, ¿no? Pero son ya un referente a nivel provincial y andaluz. Creo que lo ha dicho Mabel de que ya los cartagineses se están interesando otra vez por nosotros, ¿eh? Son gente que lleva ya muchísimo tiempo allí haciendo unas fiestas similares y han visto que aquí en Linares se está haciendo y se está haciendo bien. Pediros al pueblo de Linares y a los de la comarca también que, por favor, que nos ayudéis con vuestra presencia, que os echáis a la calle, que veáis vuestras cosas, que veáis vuestros comercios, que intentéis animar el pueblo y, por favor, si tenéis cuatro trapos y una goruna, ¿eh? Que os la pongáis y que os saláis a la calle. Gracias. Bueno, lo que es el tema del sector comercial ya lo ha comentado todo Cristóbal y para no ser reiterativo voy a… creo que ya se ha explicado. Decir simplemente que Azil siempre lo que busca como objetivo, el objetivo de Azil siempre es que haya mucha gente en la calle para que los comerciantes puedan poner su oferta o la oferta que tengan en sus establecimientos y de esa manera conseguir potenciales consumidores. Y creo que con esta fiesta romana se consigue, puesto que Linares entero se va a la calle. Es decir, sí quiero decir que es muy importante, porque eso no lo ha dicho Cristóbal, el tener en cuenta que sí ha dicho que son 300, casi 300 los establecimientos que participan, pero sí quiero hacer un matiz y es que por primera vez en estos tres años han sido las propias franquicias, que siempre son reacidas a participar en muchos eventos, las propias franquicias han acudido a la organización para participar en ello. Y yo creo que es un dato muy relevante, porque cuando las franquicias ya quieren participar es que se están tomando en serio esto que nació como una ilusión y que hoy es una realidad que ya hemos podido ver todo y que además cada año se va superando. Tampoco ha citado Cristóbal, simplemente voy a matizar lo que él no ha dicho, lo del tema del rutero en la ruta gastronómica, va a haber un rutero que hay que sellar, si ha hablado de eso ya lo tenemos aquí, ahora podréis verlo. Y como él ha dicho hay 32 establecimientos participantes y lo que se trata es que se conozca la gastronomía que en su día era la que había aquí. Creo que también es un dato muy interesante y que la hostelería también participe y se implique en esto muy importante, por lo menos así lo vemos desde Acil. Termino ya diciendo que como siempre, además lo he dicho siempre en privado a la concejada, Mabel, y creo que lo diré siempre, esto fue un acierto, fue un comienzo hace dos años y fue un verdadero acierto iniciar esto, su trabajo. Ella sabe que se lo reconozco en privado, pero también públicamente, porque de eso se trata, de hacer cosas en Linares que atraigan a gente de fuera y que ya veréis, porque también se lo digo a ella siempre, como si ya hemos dado un paso importante y esto ya es bastante más de lo que se inició, sé que ya no va a parar y que va a seguir mejorándolo cada año con las ayudas, por supuesto, de Acil, que siempre va a estar a su lado para esto y para cuanto necesite por el desarrollo del comercio y además para mejorar la economía de los comerciantes que falta le hace. Nada más y muchas gracias. La cuarta edición de estas fiestas ibero-romanas de Cástulo, que nos permiten recordar la trascendencia que la colaboración entre administración y sociedad civil tiene para el éxito de los proyectos. El proyecto Viaje al Tiempo de los Iberos, tan vinculado al impulso de Cástulo como referente turístico y cultural, ha sido siempre un gran ejemplo de ello, con un intenso trabajo conjunto entre administraciones locales, provinciales y autonómicas, pero además con el empuje de la ciudadanía. Pero sin duda es aquí, en Linares, donde mejor se puede visualizar la trascendencia que tiene la implicación de un ayuntamiento como motor de cualquier iniciativa. Sin duda, el éxito de las investigaciones desarrolladas en este enclave arqueológico son la base del renovado atractivo de Cástulo, pero sin duda nada hubiera sido igual sin contar con la convicción y el impulso municipal reflejado en hechos y presupuestos muy concretos. El Ayuntamiento de Linares nos sigue dando muestras de su compromiso claro por la puesta en valor de todo el inmenso patrimonio histórico de esta ciudad. Y la Diputación Provincial está dispuesta a seguir acompañando ese esfuerzo también con hechos. El plan turístico Viaje al Tiempo de los Iberos, cofinanciado entre la Junta de Andalucía y la Diputación, concluyó hace ya dos años precisamente con una inversión en Cástulo, la cubierta para el Mosaico de los Amores, pero el compromiso con este auténtico tesoro cultural no ha concluido ahí. Se acaba de adjudicar esta semana la ejecución de las obras para la construcción de una nueva cubierta, en esta ocasión para el Edificio Cristiano. Y ya hemos acordado con la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento una próxima actuación en otra zona del yacimiento. Se están terminando los trámites para proceder a la firma del convenio para el proyecto de la actuación con cargo al convenio de 2016, consolidando y acondicionamiento del entorno del edificio Área 1. Entre otros proyectos, serán en torno a 300.000 euros la nueva inversión con fondos propios exclusivos de la Diputación Provincial. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, afortunadamente, cada vez con más frecuencia, tenemos desde la Diputación la ocasión de presentar y animar iniciativas turísticas en esta ciudad. Primero fue la apuesta por la creación de infraestructuras y producto turístico. Y ahora estamos ya en la fase de promoción específica. Recientemente hemos financiado una observación de estrellas y la visita teatralizada al Castillo de Santa Eufemia, en este mismo recinto, dentro del programa Primavera en Castillos y Batallas. Y hoy volvemos a Cástulo para reflejar nuestro apoyo a esta otra iniciativa que lleva ya tres años atrayendo la atención de visitantes y linarenses. En definitiva, Linares está ya muy presente en las acciones promocionales y de inversiones turísticas de la Diputación Provincial, porque se ha ganado con hechos un puesto destacado entre la nueva oferta turística de nuestra provincia. Enhorabuena, pues, al Ayuntamiento, a la iniciativa privada, por saber convertir el patrimonio histórico linarense en un indudable factor de progreso de esta ciudad. Muchas gracias. Y ahora sí, ahora al alcalde. Una iniciativa municipal no es nada, porque parte desde una, es lo que es, por supuesto, pero no sería nada sin la necesaria, indispensable, diría yo, participación de la ciudadanía. Para muestra esta escenificación, que es un indicador, los representantes, de esas ciento y pico personas que van a estar con nosotros y que llevan trabajando meses. Empezábamos el acto con una escenificación muy concreta, una interpretación de una área por parte de Marta, suyugando a José Manuel. Y precisamente eso es lo que queremos, reproducir el contenido, las actividades, todo el programa es reproducir aquella época. Y para eso, pues, no hay que disfrazarse de Cristóbal, caracterizarse. Y vale que sean cuatro trapos, pero bien cortaícos, bien puestos. Pero, en fin, sé que Cristóbal se dedica a otras cosas. Y fuera broma, que sirva de anécdota, ese esfuerzo de la Cámara de Asil, de la Diputación, del propio Ayuntamiento, pero sobre todo, todas estas personas que participan, los del rescate, esos setenta personas que vienen de Cártago Nova, que de alguna manera vienen a apoyar en esta cuarta edición, que ya se consolidan estos Juegos Ibero-Romanos, y que con el tiempo se irán incorporando, pues, también otros municipios y otros voluntarios que, precisamente, nos van a ayudar y van a apoyar a estas fiestas, puesto que ya pertenecemos a esa Asociación Nacional de Recreaciones Históricas. Es importante ponernos en el mapa, es importante estar para la promoción y la difusión de estas fiestas que, como núcleo central, tienen en Cártulo. En Cártulo hay una labor clave importantísima, la de investigación y excavación. Y luego otra, simultánea, importantísima también, necesarias las dos, la de promoción y difusión. Con ese objetivo, con esa finalidad, con esa meta concreta, surgen estos Juegos Ibero-Romanos de Cártulo. Para darlo a conocer, y, sobre todo, ya no solamente Cártulo, sino la propia ciudad, que la va a poner de relieve y le va a dar una dimensión que hasta ahora no tenía. Afortunadamente, desde hace una década, se recuperó Cártulo. Cártulo empezaron los trabajos, o los últimos trabajos que hubo en Cártulo serios, fue hace ya 30, casi 40 años, por ahí. Primeras excavaciones que hubo. Hubo un parón enorme, pero desde hace una década tuvimos que recuperar, sobre todo, conseguir la voluntad y la iniciativa de trabajo, para lo cual también nos sirvió la participación social y un montón de personas y voluntarios que han participado en las excavaciones y demás, de manera voluntaria, de Linares y de la comarca. Había que... Cártulo hace una década no estaba ni vallado. Es que no había ni una valla perimetral, por lo cual estaba expuesto al saqueo. No había acceso. La aportación de la Diputación ha sido clave en eso y en el Centro de Interpretación de Cártulo, que es lo primero que se encuentra, y la recepción para los visitantes. Donde se explica, pues como aquí hay un Centro de Interpretación de la ciudad, que específicamente, concretamente, explica la historia de Cártulo y donde se puede visualizar y palpar lo que posteriormente se ve luego sobre el terreno, porque hay mucho que excavar todavía. Y hay trabajo para todo un siglo. Solamente un 1,5% por poner una cifra en lo excavado hasta ahora mismo. Por lo tanto, hay tareas para generaciones venideras y lo que pretendemos es sentar esas bases, esa voluntad y darle continuidad. Y donde necesitamos la coordinación y la aportación y la participación interinstitucional. Sobre todo, lógicamente, el Ayuntamiento, como parte doliente, como propietarios, por decirlo de alguna manera, que luego no somos propietarios. Por eso tenemos que ponernos en manos de todo el mundo. Porque esto es del Estado, el Estado lo tiene cedido la comunidad autónoma, y que, en fin, un poco, pues cada uno tiene ahí un papel que es el que tenemos que nosotros ahora conjuntar y armonizar para que los esfuerzos y los recursos y todas nuestras voluntades sigan un camino unitario y que seamos capaces de avanzar, porque siempre serán escasos los recursos, en el sentido que necesitamos. Por ejemplo, esa obra de la cubierta que mencionaba Manolo es que es absolutamente necesaria para, ya no solamente para la edificación íbera que hay al lado del Mosaico de los Amores, sino para los otros cinco o seis mosaicos que hay, que no conoce la gente todavía, pero que están ahí, están prácticamente descubiertos, tapados para que se protejan, para estar protegidos en la inclemencia del tiempo. Pero esa cubierta también es necesaria para poner en valor y que se pueda visualizar y que el visitante pueda disfrutar de esa magnífica heterogeneidad que hay de Mosaico, que el más resultón, lógicamente, es el de los Amores, por su calidad artística y su estado de conservación, pero que los otros, que también son de geometría y otras formaciones, también tienen un interés excepcional. Por lo tanto, eso junto con los hallazgos, si queremos difundirlos, si queremos promocionarlos, no nos vale solamente que National Geographic lo saque en una de sus publicaciones, sino que ahora tenemos que hacer una labor comunitaria y colectiva, abanderada por un ayuntamiento, por un área en concreto de turismo, con Mavela en la cabeza y su equipo, y con toda una ciudadanía, aquí representantes presentes, que están por la labor de recuperar su identidad, de sentirse orgullosos de su entorno, de su historia. Es algo que es importantísimo, que tiene una dimensión arqueológica y histórica que hasta ahora no se le había dado, porque todos los intereses, hasta ahora, desde la comunidad autónoma, han estado centrados en esos otros foros arqueológicos que hay y maravillosos también en Andalucía. Pero nosotros somos también un conjunto arqueológico que ese era otro de los trámites burocráticos a conseguir, además del vallado, del acceso, del centro de interpretación, y sobre todo eso. Estamos al mismo nivel de la Alhambra, de la mezquita. Nosotros tenemos un alambre de una mezquita ahí debajo, en unos casos a un metro, como salió el León en la Puerta Norte, o a tres metros, como han salido, y menos, los mosaicos que se han descubierto cuando pretendíamos encontrar el foro romano y encontrar losas, nos hemos encontrado una maravilla. ¿Qué no habrá? Bien, pues con esa ilusión, con esa incertidumbre, con esa esperanza, y sobre todo con la obligación, además de la vocación como linarense, y desde la obligatoriedad y el compromiso de un equipo de gobierno en un ayuntamiento, que venga quien venga debería hacer lo mismo, porque si en esta década hemos conseguido todo esto, si cada década se va avanzando más, cástulo será un nutriente económico más que en lo cuantitativo y en lo cualitativo, un patrimonio del que nos podemos sentir orgullosos y darle de comer a muchas familias en esta ciudad. Aprovechemos nuestros recursos, a menos de los esfuerzos que estamos haciendo en materia de regeneración del tejido industrial, de vanguardia tecnológica, y todas estas cuestiones que estamos realizando con el ecosistema. Pero no podemos olvidar ningún parámetro, no podemos olvidar ningún aspecto de ese abanico que significa la gestión municipal y sobre todo poner en valor un rico patrimonio como es ese y el patrimonio minero, como sabéis, habéis visto que bien que se están quedando por el acceso a las minas de los Lores, los pozos de los Lores y demás. Pues bien, esos van a ser los elementos claves que nosotros vamos a apartar esos dos cástulos. Y el distrito minero, con esa mina visitable, a lo que es la maravilla que esta provincia puede ofertar al turista. Y yo no sé si ustedes tendrán que hacer alguna pregunta, pero dicho esto, y con todo lo que ya lo habían dicho prácticamente todos mis antecesores, daros las gracias y reitero nuestras gracias a todos los que colaboráis en esto institucionalmente, a la Diputación, la gracias por anticipar a los cartagineses que vienen 70, nos dijo su presidente en el encuentro nacional de asociaciones y ese apoyo que vamos a recibir también de esa asociación nacional que curiosamente no hay ningún municipio de Andalucía, una cosa rara, están todos de Madrid para arriba y que le sacan rendimiento como burgos a las fiestas del CID que hacen y en otras latitudes de la geografía nacional y eso es también lógicamente importante. O sea que todo ese abanico de dimensión y de posibilidades es el que tenemos que exhaustivamente explotar y eso se hace con trabajo, con continuidad, con voluntariedad y sobre todo con el respaldo y el apoyo en la participación de una ciudad valiente que se encuentra y encuentra sus orígenes en la historia. Ya éramos peleones desde chicos. Históricamente digo que es una vida muy corta para entender esta dimensión histórica que nos encontramos en Cástulo y donde hay una confluencia, una conjunción de civilizaciones que datarán nuestra historia como incluso sabéis que hace poco estuvieron aquí una delegación judía precisamente porque es posible que se ubique y para todo parece que apunta a ello la osedate, la presencia judía en la península ibérica siglos antes de lo que hasta ahora se pensaba con el asentamiento que hay en Cástulo con la sinagoga que hay y que lógicamente hay que excavar. Por supuesto se lo hemos ofrecido gratis para que lo excaven y que nos ayuden porque tenemos muchas superficies. Las murallas son 70 hectáreas, son 100 hectáreas todo lo que tiene Cástulo alrededor y ahora que ha aparecido lo que parece y aprovechando esas tecnologías de vanguardia esas que hacen magia y te despejan todo lo que hay en medio y desde un satélite pues te averiguan que ahí había un circo romano y un anfiteatro. Esa es nuestra ilusión, eso es nuestro reto y lo que hay que empezar a excavar también simultáneamente para confirmar la veracidad de esa hipótesis ahora mismo que hay de investigación. Así que muchas gracias, salud y gracias a todos los linares por participar en estos dos fines de semana que son importantes para nosotros y para nuestra comarca. Muchas gracias.